Hoy se llevó adelante una jornada de trabajo en un encuentro federal de parques industriales donde también participa la provincia de Neuquén. Para nosotros es muy importante porque los parques industriales sin duda son la herramienta de desarrollo más importante que tienen las provincias y los municipios. Pensemos que en Río Negro hay 22 parques industriales consolidados, pensemos que tenemos 39 municipios en la provincia, prácticamente todos tienen un parque industrial en su localidad. El gobierno provincial es fundamental porque nosotros siempre decimos que el principal motor de desarrollo de una provincia es el sector privado. Y Río Negro tiene una potencialidad enorme para albergar y recibir empresas e inversiones privadas que generen fuentes de trabajo genuino. Ahora bien, esa articulación entre el público y el privado es muy importante. Nosotros hace ya muchos años que pensamos de esa manera, cuando Alberto Betinec pensó en el plan Castelo, lo pensó como un plan de infraestructura, un plan de inversión pública para generar las condiciones para que los parques industriales, para que las empresas privadas puedan desarrollarse en nuestra provincia, puedan generar trabajo genuino, puedan pagar sus impuestos para que el Estado pueda funcionar y brindar mejores servicios, y tener ese círculo virtuoso entre el público y el privado donde podamos tener a los reuniones y renegrinas en un esquema de igualdad de oportunidades, en un esquema donde haya trabajo, donde se puedan capacitar, donde se pueda estudiar. Y eso es verdaderamente importante. Y en esta etapa con la gobernadora Carreras hay que reconocer y destacar que se han creado 3 agencias que son fundamentales hoy, que es la Agencia de Inversiones, la Agencia de Exportaciones y la Agencia de Innovación. Son 3 agencias que tienen como principal objetivo articular con el sector privado para que las condiciones en Río Negro estén dadas para que esos inversores que quieren venir a Río Negro lo puedan hacer en las mejores condiciones, que puedan tener los mejores beneficios, que vean que hay un Estado que les interesa que vengan a invertir a Río Negro y no que nos vean como, o nos veamos como una grieta o como enemigos entre el público y el privado porque tenemos intereses distintos, sino que todo lo contrario, tenemos los mismos intereses que es generar mayor inclusión para los habitantes de Río Negro. El desafío creo yo y lo importante de esta jornada de parques industriales es poder generar y pensar alternativas y estrategias de trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público donde podamos generar un círculo virtuoso de generación de fuentes de trabajo y de mejoramiento de los servicios, que eso se traduzca en una mejor calidad de vida para los venenos. Y ese es el desafío y eso es un poco lo que estamos debatiendo hoy en este encuentro que nos parece realmente trascendente.